No le temas al fracaso. Las falsas expectativas que nos formamos, a veces desde muy jóvenes, pueden ser la causa del fracaso. Ellas provienen de la mentira, y no es extraño que haya sido por manipulación de algún demonio vagabundo que nos toma de su cuenta con sueños de ojos abiertos, ilusiones y fantasías que nos fueron sacando de nuestra propia vida real. A veces la publicidad y el trabajo de algunos medios de comunicación nos desordenan la imaginación, que es la capacidad puesta por Dios en nuestro entendimiento para producir y simular nuevos objetos, sensaciones e ideas en la mente, a veces sin que haya intervenido ninguno de nuestros cinco sentidos. Es la creatividad humana de nuestra imaginación la que le ha ayudado a nuestra especie para ser superior a los animales y progresar con los inventos. Santa Teresa de Jesús llamaba a la imaginación desequilibrada la loca de la casa, porque se mete en la cabeza de una persona, en la vida familiar o incluso en una empresa, y por culpa de ella comienzan los chismes, las suposiciones, los juicios, las desconfianzas y la incertidumbre. Pascal decía de la imaginación descontrolada que era maestra de error y falsedad. Entonces, en muchos casos, es la imaginación endemoniada la que nos hace fracasar y no alcanzar nuestros propósitos, porque ella nos lleva a aspirar a logros más allá de nuestras propias capacidades. Sin embargo, alcanzar el éxito no es la meta final del hombre aquí en la Tierra. Eso Dios, que todo lo sabe y todo lo comprende, lo tiene también muy claro. Él sabe perfectamente lo que nos conviene. Por doloroso que sea el fracaso, es necesario ver la voluntad de Dios, recibirlo serena y tranquilamente y hacerlo que nos sirva para nuestro progreso espiritual, pues con mucha frecuencia el éxito encenguese, embriaga, nos hace olvidar que el bien es de Dios, que no es debido a nosotros y sí, quizá, a un alma que reza y se sacrifica silenciosamente por nosotros en alguna parte del mundo. La falta de éxito aceptado mansamente nos pone de nuevo en la realidad, nos invita a entrar en nosotros mismos y nos recuerda que somos instrumentos de Dios para todos los emprendimientos que hagamos. No le temamos nunca el fracaso. Bien entendido, podemos corregir a partir de él deseos, planes, proyectos, rectificar métodos, renovar nuestro ímpetu emprendedor y volver otra vez a la oración. Recordemos que Dios algunas veces rectifica nuestros planes para que ellos no nos hagan daño si lo estamos realizando mal. Dios nos pide ese cumplimiento de nuestro deber, pero no nos exige el éxito. En la vida nosotros damos la batalla, pero el triunfo lo da es Dios. Hacer como si únicamente todo dependiera de nuestro esfuerzo, pero confiar en Dios como si únicamente dependiera todo de su santa voluntad. Salve María.